A todos y todas, simplemente comentaros un poco en este vídeo lo que fue el tercer día de la conferencia para que tengáis un mayor conocimiento de cómo está funcionando esta conferencia mundial. El tercer día fue ya más intenso, nos acercamos ya en el ecuador de la propia conferencia y por tanto ya estamos entrando en contenido más de peso, ¿no? Y además hay ya un trabajo previo de discusiones internas con las organizaciones. En primer lugar tuvimos la presentación de las candidatas. Las 14 candidatas hicieron una pequeña intervención de 3 minutos con un PowerPoint y es un momento interesante porque aunque es poco tiempo para que te cuenten realmente qué van a hacer o cuáles son sus objetivos, es un poco un momento importante para ver en esa declaración pública cuáles son sus intenciones principales o sus objetivos principales. Lo llevan preparando desde hace muchísimo tiempo, han ensayado varias veces de hecho internamente antes de esta presentación y por tanto más allá de lo que te pueden contar cuando tienes pequeñas reuniones cara a cara, que muchas veces ya sabemos que es interesante ser políticamente correcto o que intentas agradar a esa organización miembro que te pregunta, vemos esa posibilidad de escuchar en una declaración tan oficial realmente pues un poco por dónde van las intenciones reales o los compromisos reales que puede tener una candidata. Más allá de eso, pasamos a la explicación de los puntos fundamentales de votación del último día. En primer lugar, la estrategia de membresía, la estrategia de crecimiento. Se pasaron muchísimos datos muy interesantes que os hemos llegado a las asociaciones miembro de FEG ya que son datos confidenciales sobre cuáles realmente los números de las organizaciones miembro, cómo está creciendo el movimiento. Pero bueno, nos plantearon realmente un crecimiento increíble en Asia-Pacífico de esta organización. En el resto de regiones, bueno, pues hay crecimientos más o menores, algunas están cayendo un poco como Europa, pero es tremendo, ¿no? Lo cual pues plantea un poco cómo va a ser concebido el movimiento o quién va a tener realmente el peso de qué visión del movimiento hay por donde es mayoritariamente presente. Nos hablaron también del nuevo sistema de cuotas que se va a votar. Hay distintas opciones. En primer lugar, la voluntad es cambiar un sistema de cuota que reduciría la cantidad de pago de la cuota y además plantearía otras bandas. Para aquellos que no lo sepáis, bueno, pues de una manera muy sencilla, la cuota se plantea, no solo se paga un precio, por así decirlo, por miembro o socio que forma parte, es decir, si tienes 6.000 miembros pagas mucho más que si tienes 1.000, pero más allá de eso, se tiene en cuenta también un poco el índice de desarrollo del país, pues para que no pague lo mismo un país en vías de desarrollo que un país muchísimo más desarrollado, ¿no? Ahora mismo habría menos categorías, lo que se está planteando es que incluso haya más categorías, por tanto, más distintos niveles de pago de cuota, incluso plantear países, no solo que no van a pagar cuotas, sino que incluso van a recibir ayuda por parte de la organización porque no tienen dinero. Esto ahora mismo, con el nuevo sistema, si se aprueba, esta año pagaría un 33% menos, lo cual sería, pues en un principio muy positivo y que nadie sería reacio, además parece un sistema mucho más proporcional, pero también ha tenido muchísimas quejas en el plenario porque lo que se está planteando es que la organización cada vez dependa mucho menos del dinero que ponen sus miembros. Está creciendo muchísimo gracias a donantes, muchos donativos, de muchísimas empresas, UPS, DAF, y esto plantean algunas organizaciones y creemos que, con cierto sentido, que si no puede ser peligroso el que una organización no tenga ningún tipo de dependencia de sus propias organizaciones y puede convertirla en algo menos democrática, ¿no? Al final puede que nos dediquemos más a trabajar por lo que plantean los donantes, que son los que mantendrán la organización. También se plantean otros sistemas de cuota adicionales, no contrarios a este, pues que además no solo de la rebaja, se habla de congelar las cuotas durante una serie de años, esto, pues, plantea el mismo riesgo anterior pero también plantea otras mejoras como puede ser que muchos o muchas organizaciones pongan sus censos al día ya que no nos querían poner todos los miembros que tienen por aquello de que no querían pagar toda la cuota, bueno, pues puede ser alguna cuestión más que interesante. Después tuvimos ya un trabajo más sobre los centros mundiales, sobre cómo funciona el proyecto del quinto centro mundial en África, el coste que es bastante alto de estos centros y lo que cuesta mantenerlos y por último la cuestión más importante, la gobernanza, por tanto los estatutos, esa nueva constitución que nos van a plantear, pues tanto del proceso como de las enmiendas que se plantean, hubo muy pocas intervenciones porque no había casi tiempo pero hubo muchísimas quejas en primer lugar al proceso, a cómo se hizo, a la poca transparencia, a la poca participación, a la poca incidencia de los miembros y de sus necesidades, a la falta de explicaciones sobre por qué se plantean ciertos cambios que no se entienden a día de hoy. España además, desde el CGE planteamos más de una queja en primer lugar sobre la nueva membresía que se está planteando, que no sabemos para quién va a ser aplicada, ni cuándo va a ser aplicada y ni con qué criterios, ni cuál es la intencionalidad detrás de ella, que es el miembro sin voto pero con cuota, una nueva categoría que no se aplicaría pero que se aprobaría, y también hicimos un trabajo conjunto con otras organizaciones de la Compañía Mundial, pues desde Bélgica, Italia, desde también el Líbano, etc., planteamos una queja formal sobre el proceso, sobre cómo se había ayudado, esto era una crítica más que evidente por muchas organizaciones y queríamos dejar la patente. Más allá de eso, luego hubo una pequeña explicación, un discurso emotivo de Linda Scott y luego tuvimos una pequeña charla sobre lo que serían las próximas conferencias mundiales, quien se postulaba a alojar la Compañía Mundial del 2017, en este caso fue Túnez, la única que se ha presentado, se aprobará también el último día previsiblemente. Tuvimos luego una sesión antes del final de las enmiendas, ya que el tercer día es el día donde las organizaciones tenían de límite para presentar enmiendas a los textos que se trabajan, y más allá de eso, pues hubo una presentación por parte de todas las organizaciones miembros que presentaron propuestas. Las propuestas tienen que ser planteadas, no aquí, sino con mucho tiempo de antelación, meses antes de la conferencia, y bueno, hicieron su explicación de por qué quieren que se aprueben ciertas propuestas que hacen sobre, bueno, una por ejemplo que apoyamos desde España, es el tema de apoyar el team working, el trabajo en equipo dentro de los textos y el trabajo y el programa de la propia asociación mundial. Y luego hay una serie de sesiones que os contaremos específicamente con vídeos propios, que fue la sesión que tuvimos a la última hora de la tarde, que fueron grupos de trabajo en temas concretos, nosotros estuvimos participando en las conclusiones del evento de mayo de Finlandia, el evento de mayo de Finlandia es uno al que postulamos para que fuera en este caso Nacho, de la asociación de guías de Aragón, para participar, era un grupo sobre género y sobre cómo los hombres en guías podemos tener un valor y un rol importante para combatir la desigualdad, no pudo ser en el caso de Nacho, ya que no se aceptó, bueno, supongo que habría muchísimas solicitudes de muchos países, pero bueno, pues nos explicaron esas conclusiones, cómo se había trabajado y qué se iba a trabajar, y esto os lo explicaremos en otra sesión porque fue absolutamente importante para la federación en el futuro. Y para terminar el día tuvimos lo que llaman el speed dating, una especie de citas rápidas con las candidatas, básicamente hay unas mesas donde están las distintas candidatas que se presentan y tienes una hora para ir conociendo a cada una de ellas, haciendo entrevistas y hay un pequeño tiempo para que vayas moviéndote por las candidatas. No había tiempo a llegar a las 14 individualmente, así que nos repartimos con el CG llegar a las candidatas, sobre todo intentamos ir a aquellas que no vamos a votar en principio, o que tenemos menos posibilidades de votar, por lo que os dije en otros vídeos, y les hicimos tres preguntas muy claves, una pregunta sobre cuál es su actitud ante los hombres en la asociación mundial, ya no sólo los miembros y cómo van a trabajar con ellos, sino también, si no creen que hay campañas o programas o acciones que lleva la WAX que deberían tener en cuenta cuál es un poco, o cómo se adaptan para hombres, ¿no? Un ejemplo de la campaña de Paremos la violencia contra las mujeres, pues bueno, a lo mejor incluso aquellas organizaciones que no tienen miembros en sus bases varones pueden plantear cómo trabajar esta campaña con niños en algún momento puntual, ¿no? Y la otra pregunta que se hizo sobre todo es sobre el tema del empoderamiento juvenil, de cómo trabaja en este tema, ya sabéis que no todas las organizaciones trabajan esto como trabajamos en España, hay organizaciones donde el empoderamiento juvenil es claramente deficitario, y bueno, pues cómo piensan plantear este problema desde la organización mundial. Y bueno, básicamente ese ha sido el tercer día, este vídeo es un poco más largo de lo que debería haber sido, así que bueno, muchas gracias y seguimos trabajando. Gracias.